El comienzo Y si me preguntan por ti Y si me preguntan por ti Diré que fuiste una despiadada Que se marchó sin decir adiós ni pedir perdón Y si te preguntan por mí Y si te preguntan por mí Por favor, dile al mundo que fui un buen hombre Que nunca te hizo sufrir y que te amaba Y ahora mites cuánto te pesa Pero a mí no me la tristeza Admitirte que fui engañado Y admitirte cuánto sufrí Que te perdoné, vienes a decirme Después de que no te importó herir Me enterraste en mi pecho un puñal Pero te olvidé Y si me preguntan por ti Y si me preguntan por ti Diré que fuiste una despiadada Que se marchó sin decir adiós ni pedir perdón Y si te preguntan por mí Y si te preguntan por mí Por favor, dile al mundo que fui un buen hombre Que nunca te hizo sufrir Y que te amaba Cuánto te amaba Que por ti vivía Y pensé que moriría un día sin ti A mí tú también fallé Es de un mal no sé equivocarse Pero a diferencia de ti Yo siempre fui fiel Yo siempre fui fiel En el mundo que fui un buen hombre Vivir para morir Vivir para sentir Y tras de breve sufrir Llorar para después seguir Esa es la melodía Y ese soy yo Está ahí el genio Esa es la melodía El laboratorio musical El laboratorio musical Fusión récord Oye DJ Jack El comienzo DJ Nayo Oye DJ Jack Te volviste a lucir Está ahí el genio Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo